En la reunión de trabajo presidida por las autoridades del territorio y el viceministro de cultura Fernando León Jacomino, resaltó el desarrollo del trabajo comunitario con énfasis en los barrios y consejos populares más alejados. En este sentido fueron reconocidos el conjunto artístico integral de montaña y el proyecto con la luz de los colores por su alcance comunitario. La asociación Hermanos A.I. no se ha detenido en su quehacer y en la labor que siempre hemos realizado. Tuvimos este año, es decir, el año pasado la edición 15 de la Cruzada y nos fuimos a 35 asentamientos de la montaña y ahí realizamos nuestras actividades hasta terminar con una gran fiesta en el circuito sur en la parte de la playa de Ayahuanao. Y por ahí muchísimas actividades que tenemos previstas para este año y siempre con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura, de la Dirección Municipal de Cultura en Cienfuegos. Fueron entregadas también dos distinciones por la cultura nacional a los profesores María Elena Beriau y Rafael Gallardo García por su destacada labor en la enseñanza artística. Asimismo se destacaron eventos como la Feria Internacional del Libro y los distintos festivales que se realizan en el territorio que promueven la cultura nacional y también se hizo énfasis en la presencia de más contenidos culturales en las redes sociales. Fueron entregados varios reconocimientos a instituciones y personalidades destacadas, entre ellos el Teatro Tomás Terry, Museo de las Artes Palacio Ferrer, el canal Streaming Agua TV y otros. Entre las proyecciones para este año se encuentra el perfeccionamiento de la programación cultural, lograr una mayor eficiencia en la gestión económica y fortalecer los procesos de diálogo con los creadores. Alien Armas Enríquez, Notisur.